Hola a todos, gracias por acompañarnos en Alvía UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En el mundo se está generando un cambio cultural impulsado principalmente por las herramientas digitales. Estos ajustes han hecho que se asuman nuevas formas de relacionamiento y trabajo en las distintas actividades que realizamos cotidianamente. En esta dinámica los escenarios educativos, sociales, económicos y culturales requieren transformaciones profundas de las instituciones en el corto y mediano plazo. La Universidad Nacional de Colombia no puede estar al margen de sus procesos y por lo mismo ha hecho una apuesta por la innovación, por el cambio institucional que permita nuevas maneras de ejecutar procesos y procedimientos misionales apoyándose en la tecnología y haciendo uso del entorno digital. Para conocer cómo se viene dando ese proceso y entender cómo asume la Universidad este reto de la transformación digital, hablaremos en este programa con la profesora Liz Karen Herrera, es directora de UNALLAB y con el profesor John William Prash, profesor titular de la Universidad Nacional. Bienvenidos profesores. Muy buenos días, Laura, muchas gracias. Buenos días, profesora Liz. Buenos días a Laura y al profesor Ranz, ¿cómo están? Bueno, profesores, vamos a iniciar entonces este diálogo y yo quisiera que hiciéramos inicialmente un contexto sobre este tema. La primera pregunta se la quiero dirigir al profesor John William. Profesor, desde hace algunos años hemos venido hablando sobre el tema de la cuarta revolución industrial y la capacidad y realmente la necesidad que tienen las personas de adaptarse a esos entornos digitales. Cuéntenos si podemos hablar de apropiación social digital en Colombia o nuestra sociedad al menos se está transitando esta vía. Bueno, muy bien, muy buenos días, Laura y a todos, a toda la audiencia de este programa. La cuarta revolución industrial llegó para quedarse y cuando decimos llegó para quedarse es porque es el resultado efectivamente de lo que viene sucediendo en las dos décadas de este siglo alrededor de lo que se ha conocido como una revolución tecnológica que ha impactado a la sociedad y a las personas en general y en eso no es ajena Colombia y nuestra sociedad. Cada uno de los rincones del territorio colombiano en torno a la forma como nos comunicamos, como trabajamos, como nos relacionamos y eso es gracias a que hoy se dispone de una serie de herramientas técnicas y tecnológicas que facilitan que ese conglomerado a nivel territorial pues transforme su forma de vida y de ahí nace la cuarta revolución industrial como una declaratoria de quienes pertenecen al foro económico mundial, más o menos el 80% de los países del mundo hacen parte de él, en el año 2016 se dio y hoy Colombia está recorriendo esa ruta, tanto que cuenta con digamos apuestas desde el punto de vista gubernamental en relación con organismos internacionales como es el centro de la cuarta revolución industrial que aunque tiene asiento en Medellín pues sirve para Colombia y Latinoamérica en general en cuanto a políticas y mecanismos que lleven a que la sociedad general se transforme alrededor de el uso de las técnicas y tecnologías de la cuarta revolución industrial. Profesora Liz, ya pensando en el ámbito interno institucional, ¿existe una cultura digital desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia o este es un fenómeno que apenas estamos construyendo? Nuestra cultura organizacional es una cultura muy consolidada dentro de nuestra universidad. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo que tiene que ver con las acciones de la transformación cultural digital se están acelerando en estos dos últimos años y también la pandemia fue el motor o está siendo el motor de lograr modificar muchas conductas que nosotros como personas teníamos en nuestro día a día y creo que la transformación digital ha generado, todos estos procesos ha generado que las personas comencemos a tener ciertos niveles de cultura digital tanto en toda nuestra comunidad académica también tenemos nuestros estudiantes que ellos son nativos digitales y creo que eso como lo sabemos nuestros estudiantes son el motor de nuestra universidad, entonces ellos nos ayudan también a impulsar esos cambios en nuestra cultura digital. Sin embargo, pues es un proceso que se está logrando en compañía de todos los estudiantes que tiene la universidad y a medida que vamos mejorando nuestra cultura digital, creo que nuestros procesos a nivel digital también van mejorando y fortaleciéndose dentro de nuestra institución. Profesor John William, ¿a qué hace referencia exactamente la noción de transformación digital? Y además cuéntanos por qué eso resulta tan importante en la actualidad. Sí, la transformación digital claramente no es un proceso estrictamente tecnológico. La transformación digital es un proceso que reúne tres dimensiones importantes ya claramente validadas a nivel de la sociedad global y tiene que ver con un cambio en la manera de reunir procesos, personas y datos. Ahí está ese tríptico, un tríptico que efectivamente genera una dimensión de cambio estratégico y cultural en las organizaciones, en las comunidades y en la sociedad en general. Entonces, en ese orden de ideas es importante que haya una transformación digital a todo nivel y en cada uno de los ámbitos de la sociedad en el día a día, toda vez que eso va a facilitar efectivamente que haya esa relación de las personas, de los procesos y de los datos para la toma de decisiones. Profesora Liz, con lo que nos acaba de decir el profe John, pues está claro por qué es importante a nivel general la transformación digital. Pero cuéntenos por qué es necesaria que se dé este proceso dentro de la universidad nacional. Bueno, yo creo que la transformación digital es supremamente importante dentro de nuestra universidad y lo hemos estado viviendo en nuestro día a día, como lo mencionaba el profesor Branch, a través de esos procesos, en este caso de transformarnos un poco a esas clases remotas, luego ahorita con la nueva normalidad, posiblemente a esas clases híbridas. Entonces, creo que es muy importante la parte de las personas, como lo mencionaba el profesor, que comiencen a transformarse digitalmente. Y creo que es un proceso integral, holístico, que incluye no solo la parte, como lo mencionaba, la parte académica, lo administrativo, los servicios que ofrecemos tanto internos como externos, la forma en la que generamos esos procesos de enseñanza-aprendizaje que ya ahorita son distintos. Y es algo también muy de lo que no vemos. Entonces, creo que la transformación digital en la universidad se está desarrollando, es importante y como lo mencionaba anteriormente, impulsada tanto por nuestros docentes como por nuestros estudiantes y nuestro apoyo administrativo para lograr que la universidad entre, ¿cierto?, en lo que también llamamos esa sociedad 5.0. Profesor John William, precisamente, y teniendo en cuenta la importancia de la transformación digital para nuestro entorno educativo, cuéntenos cómo se proyecta la UNAL para el 2030. La Universidad Nacional de Colombia es la primera institución de educación superior del país, tanto pública como privada, que decidió apostarle al diseño e implementación de una estrategia de transformación digital, tanto en lo misional como en los procesos administrativos o de apoyo con que contamos. Y en ese orden de ideas, pues hoy hace parte del plan estratégico institucional El Play de la universidad a 2030. Y en ese orden de ideas, pues, la universidad 2030 espera reunir en torno al uso de esas tecnologías. Como facilitadora del cambio, una universidad en la que el campus se va a ver transformado, la gestión de los procesos y la información se va a ver transformada y la gestión del conocimiento que es nuestro centro, nuestro corazón, tanto desde la docencia, desde la investigación y desde la extensión, pues va a verse beneficiada en términos de que vamos a poder entonces conectarnos y tal vez yo diría hiperconectarnos realmente, porque vamos a poder garantizar tener entonces un conocimiento abierto y entrar en esas ligas que diríamos mayores de la sociedad en la que el conocimiento debe ser un conocimiento abierto y donde efectivamente vamos a estar siempre realizando una interacción que nos permita crecer, transformarnos, pero sobre todo impactando a esta y a las siguientes generaciones que vengan. ¿Dónde hago énfasis? Donde las tecnologías son un facilitador. Las tecnologías no son el centro. El centro son las personas, los procesos y los datos para tomar decisiones. Bien, profesora Liz, en esta línea, la Cátedra de Transformación Digital, que ya hemos visto, está en fase de divulgación. ¿Hace parte de este proceso asumido por la Universidad de cara al 2030? Claro que sí. Nuestra Cátedra de Transformación Digital es uno de esos tantos procesos, como lo mencionaba el profesor, branch para que nuestros estudiantes, que son nuestros líderes de transformación digital, comiencen a generar ideas, proyectos para mejorar nuestra universidad a través de esa formación. Creo que el objetivo de la Cátedra lo que busca es ser un espacio de diálogo y reflexión sobre la transformación digital de las organizaciones, de los procesos. También buscamos mucho, como es una Cátedra Nacional, buscamos mucho incidir en las sedes de frontera, analizando la transversalidad y la importancia que tienen todos esos procesos de digitalización y cultura organizacional para la construcción de nuestro país. Y a través de esas experiencias que vamos a tener con el sector, tanto público como privado, con el apoyo de una moderación interdisciplinar, tanto de nuestras capacidades internas como universidad, como de algunos invitados externos que vamos a tener. Profesor John, además de la Cátedra, cuéntenos qué otros aspectos tiene pensado la universidad desarrollar para alcanzar ese aprendizaje digital que permita, pienso que creo que usted ha hecho referencia, y es ese cambio organizacional requerido en la institución. Destacar que ya lo está haciendo la universidad, como lo mencionaba anteriormente, es la primera institución de educación superior en Colombia, que además se ha vuelto también referente para algunas instituciones en Latinoamérica, como la institución que decide diseñar y explorar una estrategia de transformación digital en una visión de largo plazo, pero con resultados permanentes y de revisión constante frente al papel que cumple la sociedad. Y en ese orden de ideas, la universidad, todos los procesos de cambio que están acompañados o facilitados por la tecnología, pues también requieren de un trabajo permanente. En algunos casos quisiéramos que fuera previo, pero por las circunstancias se ha dado un trabajo en paralelo o incluso posterior, que es el acompañamiento de un proceso permanente de apropiación de cultura digital. Porque a diferencia de lo que pensaríamos cada vez que hablamos de nativos digitales, pues realmente hay una ausencia grande en la sociedad, no solamente en colombiana, sino en la sociedad en general, con respecto a esa aproximación al uso de las tecnologías de información y comunicaciones, no solamente las de la Cuarta Revolución Industrial, sino las que disponemos para facilitar esas tareas de comunicación, de trabajo, de relacionamiento, de procesos de enseñanza-aprendizaje. El mejor ejemplo fue el inicio de la pandemia en ese cambio prácticamente disruptivo que se dio de un día a otro, en el sentido de poder mostrar cómo podíamos seguir atendiendo nuestra labor, en este caso particularmente docente y muchos otros procesos que hacemos en la universidad y que hacen las organizaciones en general, apoyado en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Pues ahí se dieron muchas evidencias que hoy se buscan cerrar con estos procesos permanentes de acompañamiento, de apropiación a la cultura digital, que se hacen a través de procesos de formación, capacitación, patrocinio, refuerzo, que las hay, la universidad lo está haciendo en todos sus extramentos e inclusive lo está haciendo con los actores con los que interactúa en la sociedad local, nacional e internacional. Bien, profesora Liz, volvamos al tema de la cátedra. Cuéntenos cómo se desarrollará, quiénes pueden participar y hasta cuándo será abierto ese espacio. Bueno, la cátedra comienza este semestre que viene, el 2021-2. Vamos a estar a lo largo de todo el semestre, vamos a tener una ruta pedagógica innovadora, caracterizada, como les mencionaba, por la participación de expertos en distintos ámbitos. También es esa mirada de la transformación digital desde diversos ámbitos, como les mencionaba. Creo que va a haber una interacción interesante entre ponentes y todos los inscritos. Además que aprenderán, pues, muchas herramientas innovadoras, digitales, ¿cierto?, que les aportarán, ¿cierto?, a ese crecimiento personal y profesional. Y como les decía, uno de nuestros targets o nuestro objetivo es la identificación de esos líderes de transformación digital. Creo que va a ser un proceso socioconstructivo interesante, donde van a generarse unas estrategias, ¿cierto?, tanto académicas, culturales, que van a fortalecer mucho esa formación integral que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional. Además, esa multiculturalidad, ¿sí?, porque ahí vamos a tener estudiantes de todas las sedes y con esa mirada de la transformación digital a nivel regional. Creo que va a ser algo muy interesante. Pueden participar, ¿cierto?, los estudiantes de pregrado de la Universidad de todas las sedes. Además que se espera que, como les mencionaba, los estudiantes logren proyectos que estén directamente asociados con los modelos de transformación digital y cómo ellos ven desde sus regiones la transformación digital y cómo eso puede llegar a alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Y, ¿por qué no?, con el Play 2034. Profesor, yo diría precisamente lo que nos comenta la profesora Liz, pues es importante y yo por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. Cuéntenos qué tan diferentes son las necesidades de las distintas sedes para alcanzar una transformación digital uniforme y realmente lograr una articulación inteligente dentro de la UNAL, o sea, que todas las sedes caminen en el mismo sentido y que la transformación sea uniforme. Realmente, Laura, lo evidente es transformación digital uniforme no va a haber en ninguna organización ni en ninguna comunidad porque hay aspectos que serán propios de las necesidades de ese lugar, de esas personas y de los datos con los que vamos a trabajar. En ese sentido, pues la Universidad Nacional de Colombia es una sola como institución, pero desde su actuar en el territorio tiene singularidades que va a llevar a que los énfasis puedan estar muy concentrados en algunos casos en el campus, campus que requerimos cada vez con mayores prestaciones para quienes lo habitamos y quienes lo visitamos permanentemente. Otros campus donde el énfasis puede estar muy fuertemente en, digamos, en los temas de relación con la sociedad por ese trabajo permanente, por ejemplo, en el territorio de la sede de presencia nacional es muy importante mirar cómo se va a lograr esa articulación para atraer a los habitantes de esa región. Entonces habrán aspectos transversales, claramente en aspectos como la docencia, como la investigación, como los laboratorios, habrán elementos que nos llevarán a proponer estrategias que podrían llamarse uniformes, pero yo diría más bien transversales, porque el uso podrá consumirse de manera diferente. Pero habrán singularidades en cada territorio, por ejemplo, claramente en la sede de presencia nacional, probablemente no sea necesario implementar esquemas de automatización de acceso al campus, mientras que en sedes como Bogotá, Medellín, Palmira y Manizales, probablemente ese sí sea un mecanismo importante a tener. Probablemente en alguna otra sede sea más importante todo un ejercicio de tener un campus inteligente, un campus sostenible en términos del manejo adecuado de aspectos, como lo decía ahora la profesora Alís, alrededor de los objetos de desarrollo sostenible, los residuos sólidos, el tema energético, el tema del consumo de agua, entre otros. Porque aunque en general nuestros campus son verdes, hay unos más verdes que otros. Entonces eso puede generar un factor diferenciado a la hora de usar la transformación digital de manera adecuada y que le beneficie a la institución y a todos los que allí habitamos permanentemente. Bueno, y para finalizar, yo quiero preguntar a la profesora Alís, además de la cátedra, ¿qué otras iniciativas tienen previstas para fomentar competencias digitales en la comunidad universitaria, especialmente en nuestros estudiantes? Bueno, pues la División Universidad Laboratoria hace parte de la Dirección Nacional de Estrategia Digital y dentro de la Dirección Nacional de Estrategia Digital se tienen varios proyectos y como el modelo de transformación digital de nuestra universidad se hace 20, 30. Además de eso, dentro de Universidad Laboratoria, pues se vienen, están varios proyectos andando. En este caso es la generación de ese observatorio tecnológico, también la generación de plataformas tipo FabLab virtual, donde vamos a estar un poco pensando en nuestros usuarios, en nuestra comunidad, enfocalizados en cómo cambiar la forma de, bueno, mejorar la forma de utilizar nuestros servicios de laboratorios. Creo que es un programa que va a catapultar a esos estudiantes a transformar, ¿cierto?, las formas de hacer las cosas. También tenemos todo lo de las aulas 360 que se están generando, como les mencionaba, lo que busca Universidad Laboratoria es articular nuestras capacidades internas. Entonces estamos trabajando con grupos de investigación, spin-off, recordar que somos una división nacional, entonces estamos articulándonos con todas las sedes para fortalecer, ¿cierto?, esas competencias digitales y lograr aportar a nuestra transformación digital, como lo mencionaba el profesor, la mejor institución del país. Bueno, profesores, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por permitirnos conocer el proceso de transformación digital que viene adelantando la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Un no primer paso parte con el rey. Gracias.